Hola, soy Goku. La Tierra corre peligro. Seres perversos quieren destruirla. Bueno, creo que llegó el momento. ¡Este se pide el muño! Los guerreros Zeta y yo estamos listos para enfrentarnos y detenernos a toda costa. Juntos elevaremos nuestro ki para salvar al planeta. Dragon Ball Z, de lunes a jueves a las 3.30 por Azteca Cielo.